Hoy tenemos el privilegio de tener de nuevo con nosotros a Manel Ricard Giraud. Y qué mejor persona para poder hablar sobre el mítico padre Basili de Montserrat, que Manel Ricard pudo ver con sus propios ojos la bondad que atesoraba este gran hombre, el padre Basili. Cómo era el trato que dispensaba el padre Basili a todas las personas que aparecían por la abadía de Montserrat y pedían cualquier tipo de ayuda, desde pedir comida hasta pedir una cuerda de escalar o hasta pedir consejo cuando tenías algún problema. Yo, personalmente, en aquellos momentos, yo preguntaba por el padre Basili. Y el padre Basili nunca en la vida me había negado nada de nada. Al contrario, ¿qué es lo que necesitas? Ébamos y decía, mire, padre Basili, van a ir remontar, van a ir de Barcelona, van a ir un cartaz, ¿no?, de que para Basili, le quería demandar un favor. Y le decía, pues, digamos, lo que tú boqués teme, ¿no? ¿Nos podían quedar al dinar? cuando le pedíais comida os daba por ejemplo un bocadillo no, no, no lo primero que decía primero a la ducha primero a ducharlos de parré nosotros comíamos en la misma mesa que comían los monjes de Montserrat ahora vosotros estáis aquí aislados y nosotros vosotros estabais en una mesa en la misma mesa sentados sentados con ellos y el padre Basile lo tenéis cerca si en una mesa larga como esta uno estaba en una allá en la punta el otro estaba en la otra punta y comíamos y comíamos ni las siete puertas se veía comido de la forma como se comía en Montserrat o sea que comíais el mismo menú el mismo que ellos comían plato con su tenedor su cuchara y su cuchillo y nada de plástico y la comida de plata cubertería de plata sí señor cubertería de plata y cuando se había terminado yo bueno nais que vula ahora aprendra vamos para Brasil lo que usted vulgui aromas de Montserrat es que yo nosotros no pedíamos nada él os ofrecía todo ya nos daba el aromas de Montserrat o sea que ya era como una norma terminar como si fuera un caracido terminar con un buen chupito un pelotazo de aroma de Montserrat uno detrás del otro y no os decía nada nada nunca el para Brasil nos ponía la botella nos ponía el vasito y nos ponía la botella y cada uno se servía carta libre ahora equilicuar sí señor y los desterrar yo no pude ir nunca porque yo cuando fui a preguntar por él y quería saber qué es exactamente lo que había pasado yo ya estaba casado y tenía dos hijos y en esta vida me quedé sin poderme despedirme de él y lo digo bien claro me remuerde la conciencia porque nunca me pude despedirme de este hombre el padre Vasily para nosotros y para mucha gente era un dios para nosotros y lo dijo bien claro un dios porque una persona como él no la tendremos nunca más en esta vida puede ser que en el otro mundo puede ser que yo me la encuentre y lo único que le voy a decir es una cosa gracias porque lo que hiciste por nosotros no lo ha hecho nadie yo había veces que necesitaba un par de cuerdas porque no llevaba suficiente material necesitaba un par de mosquetones también estribos y él decía toma digo después ya se lo devuelvo no pases cuidado contigo tengo la suficiente confianza que ya sé que me lo vas devolver todo él me ha permitido y me da la gana de decirlo bien alto entrar a la biblioteca y consultar todo lo que yo he querido consultar entonces al para basilio el padre basilio era el único que tenía este gran corazón para ayudar a todo el mundo cuando entrabais con el para basilio os decía envidia tú tú lo veías en sus miradas nos tenían envidia porque nosotros sólo estábamos por el padre basilio y una de las cosas que yo no lo sé seguro lo desterraron por algo para que nosotros nos olvidásemos de él porque claro yo me estoy imaginando la situación el comedor de la abadía benedictina todos los monjes y resulta que aparece el padre basilio con todos vosotros y os dice aquí vais a comer en la misma mesa lo tenéis todo y vas a comer con nosotros y yo nosotros comíamos en la misma mesa que comían los monjes de Montserrat y tú dices que percibías la envidia de los demás monjes hacia el para basilio sí señor y a vosotros también os miraban mal o nos hacían una de fría y una de caliente vale pues ya está me has dicho que se comía genial mejor que en el Ritz bueno unas paellas de pescado que ni a las siete puertas ni en el Salamanca se comía y nens ¿qué voleu? para basilio usted ya sabe lo que volem la botella va porta la botella de de Romas de Montserrat y todo lo que queríais carta libre un chupito tras otro cuando cuando íbamos a la noche para basilio no diguis res no m'ho diguis si pones a sopar no dice sí pero en una condición tienes que venir a misa si no vens a misa no ni a res el padre de Vasily yo al monasterio de Montserrat no se lo voy a perdonar nunca en la vida lo que han hecho con este pobre hombre no perdone me he equivocado de pobre no tiene nada era más sabio de lo que ustedes se creían y este señor se merece para mí todos mis respetos y ahora voy a decir una cosa muy clara a ustedes este hombre me ha ayudado mucho y en aquella época se pasaba hambre lo entienden ahora o no lo digo no 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 Gracias por ver el video.